Una de las preguntas más básicas que nos hacemos es qué es el derecho del trabajo. En sí hay diferentes nociones, diferentes conceptos. Aquí no nos vamos a detener mucho porque, repito, no se trata de hacer una clase tan dogmática, sino un poquito más práctica y llenarnos de los tips y consejos laborales. Entonces, lo que sí podemos decir, en todo caso, es que, por ejemplo, el derecho del trabajo está relacionado con el trabajo humano, tanto el manual como el intelectual, y entonces ahí en la diapositiva ustedes ven la palabra o la pregunta especie. Bien, cuando decimos trabajo humano, se trata netamente de las actividades que tienen un fin económico realizadas por las personas, tanto de manera manual, llámese, por ejemplo, una costurera que realiza actividades completamente manuales, y ya también actividades intelectuales, como, por ejemplo, un profesional, un ingeniero, un médico y demás. Y siempre se preguntan, o en todo caso parte del análisis del concepto del derecho del trabajo, es de, bueno, aquí estamos en un mundo tan cambiante en donde se reconocen también derechos, por ejemplo, de los animales. Por eso, recientemente, hace ya algunos años, salió por ahí la ley de protección contra el maltrato animal, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con esos animales que realizan un trabajo? Por ejemplo, los que están dentro de un circo, ¿no? Ese mono que te hace las malabares, esos leones o esos tigres imponentes que saltan, que tienen un domador y demás, en teoría también realizan un trabajo, pero ello no está protegido, obviamente, por el derecho laboral. Bien, el derecho laboral solamente protege el tema del trabajo humano, o sea, de la persona, las actividades de la persona, y como repito, ya sea de manera manual o de manera intelectual. Bien, como decíamos, tiene que tener un fin productivo, es decir, tienes que tener un fin económico. Nadie trabaja de manera gratis, salvo, por ejemplo, si es que nosotros hacemos un trabajo de voluntariado. Es un trabajo, sí, porque igual yo voy a realizar alguna actividad, ¿no? Por ejemplo, voluntarios, los bomberos, voluntarios, tenemos algunas organizaciones de rescatistas, y en todo caso realizan actividades, tanto de manera manual como de manera intelectual, pero ellos no reciben una contraprestación, un dinero a cambio. Entonces, por esas actividades que estas personas realizan, que son realmente un trabajo humano, estas actividades no llegan a tener un fin productivo, un fin económico, y por tanto, como no tienen esta característica de fin económico, de fin productivo, entonces ya ahí, por ejemplo, tenemos un pequeño porcentaje, un pequeño sector de población que obviamente en este caso no va a estar protegido por el derecho laboral, precisamente porque no tiene esta característica del fin productivo o el fin económico, ¿bien? Y luego también hacemos, se habla de la característica del trabajo por cuenta ajena. En este caso, cuando nosotros realizamos trabajos, solamente van a estar protegidos dentro de todo, porque igual por ahí empiezan a aparecer algunas figuras que seguro ustedes han escuchado recientemente con el tema de la intermediación y la tercerización, pero bueno, como trabajadores nosotros realizamos o prestamos estos servicios, ya sea no para mi propia, o sea, no realizo un servicio para mí mismo. Por ejemplo, yo que soy el obrero y sé construir casas, entonces yo voy a hacer mi propia casa. Entonces, ese ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, no va dentro, no aplica dentro de lo que viene a ser el tema del derecho laboral, porque sí estoy realizando un trabajo manual, pero nadie me está pagando, es para mi propio beneficio, y estoy trabajando para mí mismo. La idea del derecho laboral es esa protección para aquella persona que realiza trabajos, valganse ya sea actividades manuales o intelectuales, que tienen una finalidad, que en todo caso yo ese trabajo lo estoy realizando para un tercero, y ese tercero es el empleador, ¿bien? Entonces, aquí ya podemos empezar a identificar las partes de una relación de trabajo. Tenemos a un trabajador que va a realizar un trabajo, va a realizar una actividad que tiene fines económicos, porque a cambio de esa actividad, pues va a tener una contraprestación, que es una contraprestación económica, y en todo caso le está haciendo en favor de un tercero, que en este caso viene a ser el empleador. Bien, aparte hay que tener dos características más. El trabajo es libre, en este caso es voluntario, ¿bien? Y aquí ya empezamos a dar algunos tips o empezar a verlo más en la práctica. Cuando nosotros decimos que el derecho laboral protege también el tema o tiene como característica el trabajo voluntario, quiere decir, por ejemplo, seguro muchos de ustedes en algún momento han estado dentro de una relación laboral, me imagino, o de repente tanto como trabajador o como empleador, dependiendo de las partes, y en algún momento de la vida, por circunstancias X, estando ustedes en esa relación de trabajo, habiendo firmado un contrato de trabajo, se les presenta una mejor oferta, ¿no? Que es por lo general lo que pasa, ¿no? A mí, Diana, yo estoy trabajando en la empresa A, y bueno, viene la empresa B, yo postulo en la empresa B de repente, y la empresa B me dice, bueno, sí, tú reúnes las condiciones para la vacante, y mira, nosotros te ofrecemos 20 beneficios, ¿no? Este mayor sueldo, qué sé yo, bonos, reconocimientos de cumpleaños, reconocimiento de matrimonio, ¿no? Y nos empiezan a decir todo lo que son las políticas de la empresa, ¿bien? Pero yo sigo manteniendo un contrato con la primera empresa. Entonces, lo más lógico, si veo que la empresa B me está ofreciendo muchos más beneficios, y obviamente siempre la persona tiende, pues, a ascender en todos los aspectos de la vida, entonces, pues, presentas tu carta de renuncia, ¿no? Que es lo más lógico. Y es aquí donde se relaciona o se va a enlazar con este tema del trabajo libre o voluntario. ¿Qué pasa? En la norma, seguro, algunos, muchos o todos los que están viéndome en este momento, pues, saben que el trabajador puede presentar su carta de renuncia. Y lo que dice la norma es que, ok, el trabajador presenta su carta y el empleador tiene dos opciones. Acepta la renuncia y es decir que quedó todo bien, leo y digo, bueno, ya, ok, muchas gracias. O, en todo caso, la otra opción que sería no aceptar la renuncia. Y si no acepta la renuncia, el empleador lo que tiene que hacer es contestar esa carta de renuncia. Hay un plazo de máximo al tercer día hábil de haber sido notificados de esa carta de renuncia. El empleador tiene que contestar, ¿no? Diciendo que no acepta la renuncia y que, en todo caso, no se le exonera del plazo de los 30 días al trabajador. Diana, ¿qué es ese plazo de los 30 días? Bueno, la norma dice que cuando yo voy a renunciar, por el motivo que sea, debería yo presentar mi carta de renuncia precisamente 30 días antes, como para darle un respiro al empleador para que pueda buscar a alguien que venga, esté en mi reemplazo. Y, además, también, de paso, yo como trabajadora, pues, dejo todo listo, saneado, hago la entrega del cargo o del puesto. Bien, entonces, cuando se presenta la carta de renuncia, por lo general, no es que a ti te hayan dicho en el otro trabajo, ah, sí, puedes venir dentro de 30 días, ¿no? Trabaja tú tus 30 días normal y luego vienes. No funciona así. Por lo general, las empresas donde uno se presenta, pues, te quieren, es más, disponibilidad inmediata. Si puedes trabajar al día siguiente, lo máximo. Entonces, los trabajadores lo que hacen es presentar su carta de renuncia solicitando ese plazo de exoneración de los 30 días. Cuando un empleador no acepta la carta de renuncia, decimos, seguimos el proceso, máximo al tercer día hábil, contestamos esa carta de renuncia, indicando que no exoneramos de ese plazo de los 30 días. Y, por tanto, el trabajador, al menos, se tendrá que quedar conmigo 30 días para que a mí me dé tiempo de buscar a un reemplazo. Y, bueno, podamos subsanar, de repente, algunas situaciones que, si es que el trabajador se va de manera inmediata, pues, que podrían quedar en el aire. Bien, como decíamos, el trabajo es voluntario, lo que significa que nadie nos puede retener. Si bien es cierto, está la norma que señala que hay un plazo de 30 días y demás, igual a mí nadie me puede retener. Entonces, si bien mi empleador me dice, no te voy a exonerar de los 30 días, como es un tema de voluntad y de libertad, simplemente puedo yo no regresar más al trabajo, ¿no? Y luego sí aparecerán algunos procesos que iniciará el empleador, que será, obviamente, el tema del despido por abandono de trabajo, porque recordemos que, como no te aceptó el tema de la renuncia, entonces, al no aparecerte tú, uno, dos, tres, cuatro, cinco días, entonces, has abandonado tu puesto de trabajo. Y, en ese caso, lo que va a pasar es que, en tu constancia de baja del SUNAT, en tu liquidación, donde diga motivo de cese, pues, ya no va a aparecer el tema de la renuncia, sino despido por abandono de trabajo. Pero a lo que voy es que, aun cuando una norma nos está indicando que el trabajador, si es que el empleador conteste esa carta y le dice que no te exonere a los 30 días, aun así, el trabajador no está obligado a seguir en esa relación laboral. Simplemente presentas tu renuncia y ya está. Habrán trabajadores que, obviamente, por un tema de consideración a la empresa, de repente, dirán, bueno, no me puedo quedar a los 30 días, me puedo quedar una semana más, ¿no? Ya depende igual de la negociación del empleador y del trabajador. Pero siempre recordemos esto, nadie nos puede obligar a trabajar, nadie nos puede retener, a no ser, obviamente, que llegues a una buena negociación con tu empleador. Bien, una característica más, tenemos el tema del trabajo subordinado. Y seguramente vamos a hablar un poquito más adelante sobre ese tema, pero cuando hablamos de subordinación, quiere decir que yo como trabajadora siempre voy a tener a alguien por encima de mí que va a estar fiscalizándome, que va a estar monitoreando mi trabajo, que va a tener un poder de dirección, de decirme, ¿sabes qué, Diana? Mira, tus horarios de trabajo van a ser de tal hora, tal hora, de lunes a viernes. Me va a poder decir, quiero que me presentes un informe en 15 días. Me va a poder decir, ¿sabes qué? Hoy día quiero que hagamos una reunión. Y, en fin, hay un empleador que está encima de mí, quien va a tener este poder de dirección, de poder indicarme mis funciones, de cómo realizar las funciones. Tiene también un poder de fiscalización, es decir, que siempre va a estar atento a todo lo que yo hago, obvio, en beneficio de la empresa, pero además también tiene un poder sancionador. Es decir, que si yo como trabajadora cometo una falta, pues mi superior tiene la facultad de poder sancionarme, ¿no? Y aquí aparece todo un tema de las sanciones laborales dentro del tema privado. Y, pues, por ejemplo, puede ser una amonestación verbal. Me llaman a la oficina, me comentan qué es lo que hice mal, o, este, en todo caso me comentan cuál fue mi error. Y, pues, me indican que tengo que mejorar esta situación y demás. Y, bueno, me hacen un llamado de atención verbal. También aparece una amonestación escrita, que ya no es que me llaman a la oficina y me hablan y me llaman la atención, sino que ya es por escrito un documento, que son los famosos memorándums. Y, en este caso, puedes indicar de manera escrita cuál ha sido el error, cuál ha sido la falta. Y, bueno, nuevamente te exhortan a que puedas mejorar tu conducta, puedas mejorar tu eficiencia, tu eficacia, ¿bien? Y, finalmente, no finalmente, viene el tema de la suspensión, que es una sanción mucho mayor. Y es que, de repente, cometiste una falta tan grave que hizo que el empleador pierda dinero, mucho dinero. Y, en ese caso, te pueden suspender, ¿no? Te envían un memorándum ya de suspensión, explicándote cuál ha sido tu falta, cuál ha sido tu error. Y, en este caso, ya no te hacen un llamado de detención, ya no te exhortan a que mejores la conducta, sino que ya directamente aplicamos un castigo que viene a ser, ¿no? Que queda suspendido por un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, un mes. Diana, este, el empleador puede suspenderme por un mes, por dos meses. Dependerá, netamente, en la norma no existe un mínimo o un máximo de días de suspensión. Y, entonces, aquí también ya hay que evaluar el caso concreto, hay que evaluar las situaciones. Y dependerá de esas situaciones, pues, que se tomará la decisión de si se te suspende un día, si te suspende una semana, o lo que el empleador, recursos humanos, crea conveniente, ¿bien? Y, ahora sí, finalmente, después de la suspensión, la falta, la sanción, perdón, más grave, viene a ser el tema del despido, ¿no? En donde ya se inicia todo un proceso. Bien, pero todo es parte de esta característica de la subordinación que estamos sujetos los trabajadores hacia el empleador.